un saludito a todos mis suscriptores y en los que tienen canal también de youtube vamos a hacerles una sugerencia si hay muchos que me han comentado y me han dicho que les apoya su canal lastimosamente los he buscado y no los he podido contactar aunque algunos ya me les suscribí pero si pueden y me hacen el favor mándenme su link a mi whatsapp mi whatsapp es el le voy a dar mi número el 70 del 206 perdón se los voy a dar el 206 460 2355 206 460 2355 para yo poderlos agregar y buscarlos así es que si pueden mandarme el link y con gusto les estaré apoyando y estaremos hablando y lo importante es que tengamos más comunicación pues así es que les dejo mi número para que ustedes mismos me manden el link a mi whatsapp y yo con gusto estaré apoyándoles a todos y me suscribiré a los canales saludos para todos los canales que me están apoyando y saludos para los 83 suscriptores que dios me los bendiga y saluditos desde isacua ya andamos en el área de isacua aquí está montañas montañas pero ahí estamos saluditos dios les bendiga